Buenas tardes, mi nombre es Lina Delgado, directora ejecutiva de la Colombian American Association. Quiero darles la bienvenida al segundo programa de nuestra serie de eventos sobre empoderamiento femenino, When Women Lead, Inside of the Transformative Power of Female Leadership. Nuestro objetivo con esta serie de eventos es ser una plataforma donde podamos discutir temas de empoderamiento, inclusión y promover acciones para ayudar a acortar las brechas sobre igualdad de género y promover el liderazgo femenino. En una encuesta realizada por el monitoreo de género elaborado por la encuesta superior de administración y dirección de empresas ESADE, se encontró que el 69.9% de las ejecutivas en Colombia piensan que los hombres son más favorecidos en las organizaciones. Comparado con ejecutivas en otros países en Latinoamérica, donde en promedio el 73.3% creen que hay un trato desigual. Aunque esto es algo bueno para Colombia, no se puede negar que todavía hay mucho trabajo para alcanzar por igualdad de género. Según el reporte de Par Equals Ranking, solo el 18% de las mujeres son miembros de juntas directivas en empresas colombianas y tan solo el 7% ocupan cargos de CEO. Estas cifras muestran la existencia del llamado techo de cristal que impiden a las mujeres alcanzar puestos de liderazgo, altos cargos ejecutivos, pago justo, beneficios laborales igualitarios y en general menor oportunidades para las mujeres. El día de hoy tengo el gusto de estar con cuatro mujeres muy talentosas y exitosas que han logrado posicionarse en altos cargos ejecutivos pese a estar en industrias dominadas históricamente por hombres. Quiero darle la bienvenida a Carolina Castañeda, directora para Europa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Karen Scarpeta, directora de WeWork Colombia, Jimena Gaviria, CEO y cofundadora de GPS Strategy y Ana Blanco, directora de colaboración y alianzas de PMI, quien estará conmigo moderando este interesante panel. María Leticia Osadaza, quien iba a moderar el panel de hoy, infortunadamente no podrá estar con nosotros por razones de fuerza mayor. Quiero agradecer a las compañías que están patrocinando esta serie de eventos, WeWork, Wilkifar, Gallagher y nuestros aliados PMI y NTN24. La Colombian American Association es la primera cámara de comercio binacional para Colombia establecida en Estados Unidos en 1927. La Colombian American Association es una organización privada sin ánimo de lucro que busca difundir información económica, financiera y política y promover relaciones comerciales y culturales entre las dos naciones. Bueno, Ana, entonces ahora te cedo el turno y empecemos este fabuloso panel. Mil gracias, Lina. Gracias a la asociación y gracias a nuestras panelistas por estar aquí con nosotros hoy. Como Lina dijo, mi nombre es Ana María Blanco. Soy directora de asuntos exteriores para Philip Morris International en Nueva York y también soy parte de la junta directiva de la Colombian American Association. La discusión de hoy es particularmente relevante porque en las circunstancias en que todos nos encontramos en una pandemia que ha afectado al mundo entero, los indicadores de género están experimentando un retroceso. A pesar de que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que todos los gobiernos del mundo adoptaron en el 2015, indican que para el 2030 tenemos que alcanzar igualdad de género. Hay estudios, como por ejemplo los del Foro Económico Mundial, donde dice que la igualdad de género no se alcanzará en 100 años. Esas son las cifras de hoy. Hace un par de años eran más años, eran 108 años. Más preocupante aún son los indicadores dentro de esa brecha de género. Hay indicadores en poder político, de salud, educación, etcétera. Salud y educación están haciendo mejoría, pero hay otros indicadores donde la brecha es apabullante. En términos de participación económica y oportunidades laborales, el UEF, el Foro Económico Mundial, estima que se tardará 257 años en cerrar esa brecha. Afortunadamente hay algunos indicadores donde parece haber un movimiento en el sentido positivo para la igualdad de género y uno de esos es la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Ese indicador ahorita a nivel global este año está en 36%, es decir, las mujeres tienen una participación del 36% en esos cargos. Es un número feo, por ponerlo de alguna manera, porque está lejos de la paridad, pero ha mejorado a lo largo de los últimos años. Ha subido desde el 34% al 36% en materia de uno o dos años. Yo misma lo he experimentado trabajando en una industria con una hiper representación masculina, pero con la fortuna de pertenecer a una empresa que está comprometida con la igualdad de género y es una empresa muy tradicionalista que le ha costado mucha introspección para poder tomar la decisión, el compromiso y las políticas y las medidas necesarias para la igualdad de género. Lo he visto de primera mano como no es fácil. No es simplemente decir, vamos a poner 50-50, vamos a mirar los salarios. Es mucho más complejo que eso. Por eso queremos tener esta sesión hoy con un panel de mujeres exitosas que han logrado llegar a cargos de liderazgo y queremos oír de ustedes, nuestras estimadas panelistas, sus experiencias. Por eso quisiera abrir el panel con un poco oyendo sus experiencias que nos cuenten quiénes son ustedes, qué hacen sus empresas y si ustedes perciben como yo lo acabo de indicar un movimiento en el sentido positivo a mi manera de ver lento y lo veo en mi propia empresa. Me gustaría que fuera mañana que alcanzáramos la paridad de género específicamente en cargos de liderazgo. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus propias experiencias de vida? Y cuéntenos para abrir el panel sus biografías. Si les parece bien, empecemos con Karen de WeWork. Hola a todas. Buenas tardes. Qué felicidad ser parte de un espacio como este. Muchísimas gracias a la organización, a Alina y a todas las panelistas que hoy compartimos este espacio. Bueno, yo he tenido la oportunidad en los últimos cuatro años de liderar la consolidación, la expansión, la operación de la empresa Real Estate más grande del mundo que ha roto barreras y ha cambiado cualquier tipo de percepción tradicional en una industria que de por sí es muy clásica, WeWork. Y a lo largo de los últimos diez años he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias. Para mí es supremamente importante no encasillarme en una sola industria, sino tener una versatilidad que me permita consolidar una serie de habilidades que puedan trascender el día de mañana, no solamente el tipo de compañía, sino realmente cualquier tipo de nuevos retos que, por supuesto, creo que este año nos han enseñado muy seriamente que nos pueden llegar en cualquier momento y sin ningún tipo de espera. Y toda la vida he sido una mujer muy curiosa. He sido una mujer absolutamente afortunada porque crecí en un núcleo en donde tanto mi papá como mi mamá siempre me dijeron que yo quería y podía llegar hasta donde yo quisiera. Y esa siempre ha sido un poco la manera en que he roto barreras, he roto paradigmas, he tomado decisiones muy joven de darle diferentes rumbos a mi vida y de querer estar siempre muy conectada con diferentes maneras de ver el mundo, diferentes percepciones, diferentes opiniones, porque creo profundamente que solamente en la diversidad y en la inclusión es que podemos aprender a ser mejores seres humanos todos los días. Eso un poco de mí. Perfecto, mil gracias. Me encanta lo del papá y la mamá apoyando. Eso es algo que podemos resaltar. Es muy, muy importante y la versatilidad, curiosidad, tomar decisiones. Mil gracias. Sigamos con Jimena, por favor. Hola, muy buenas tardes. También feliz de estar esta jornada con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy de formación administradora de empresas. Vengo de una familia paisa con un abuelo emprendedor, una familia de emprendedores. Hace 18 años fundé una empresa de analítica. Esa ya fue una decisión, digamos, rebelde y algo visionaria, porque hace 18 años no hablábamos de los datos como hablamos hoy. Llegué a un mundo de tecnología donde está principalmente, digamos, que liderado por hombres. Pero creo que el haber participado, digamos, en mi formación de una familia emprendedora, donde también hay mujeres muy fuertes, mi madre divorciada, tres hijas. Aprendimos también, digamos, a defendernos y a formar ese carácter que creo que me ha acompañado a lo largo de la vida en muchas decisiones y es el que me ha traído hoy aquí donde estoy. Si bien no tuve que escalar dentro de la organización para llegar a ser CEO, pues sí tengo que enfrentarme con temas y con ambientes de hombres con competencia, en los clientes donde trabajo, ejerciendo el rol comercial, ejerciendo el rol de CEO con mi equipo. Y lo que tú decías, Ana, sí vemos, digamos, una evolución en la manera como se percibe la mujer, lenta, pero definitivamente sí hay una, no sé cómo decirlo, una discriminación sutil, porque no es de frente, es una discriminación sutil con los comportamientos, con la manera como interactúan los hombres con nosotros en los cargos directivos, pues sí se percibe esa discriminación y esa manera, digamos, diferente de interactuar, ¿sí? Yo era de las que no creía en el tema. Yo decía, no, pero qué cuentes, es que uno con carácter sale adelante, eso no va a pasar. Y de repente con los años, y luego de hacer a un lado ese autojuicio y decir, no, es que de pronto no estoy siendo lo suficientemente profunda o me falta estudiar más, cuando un día me paro y digo, no, venga, mi conversación sí es profunda, mi argumento es bueno, ¿por qué no me están escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué en un congreso yo no puedo tener la misma posición de decirle a un cliente, venga, cuando termine el curso, hablemos de sus necesidades? ¿Era mal visto? ¿No me sentía yo tampoco cómoda? ¿Por qué? Entonces, es una serie de comportamientos sutiles que van marcando una diferencia y que van haciendo en algunos momentos que perdamos esa misma oportunidad que tienen los hombres. Es un poco de mí, y tengo que decir que soy madre de una mujer de 17 años que quiere cambiar el sistema jurídico de Colombia. Es lo que ella dice y decreta todos los días. Entonces, eso sí que me llena de orgullo y de ganas de seguir aquí apoyándola y animándola a pesar de la situación que no podemos negar. Perfecto. Hay que empoderar a las mujeres jóvenes, son las que ahí está tal vez nuestro futuro para poder acelerar todo esto. Entonces, genial lo de tu mujer, lo de tu niña, niña, mujer, joven. También he tenido muchas conversaciones con amigas mías que son emprendedoras y fundadoras de sus propias empresas. Y ahí es donde se percibe exactamente la diferencia, la diferencia al approach. Porque uno dentro de una empresa mal que bien va a estar protegido, está recursos humanos, están las mediciones, etcétera. Pero es cuando tú tienes que ir y presentar tu empresa y vender tus servicios vis-à-vis el contraparte masculino. Ahí es donde se ve. Y muy importante, lo que mencionaste, algo que salió ayer en nuestro webinar, la interiorización que hace la mujer. ¿Y qué parte es uno que uno necesita mejorar? ¿Y qué parte es uno interiorizando las circunstancias sistemáticas como una falencia propia? Es muy interesante. Muchas gracias, Jimena. Carolina, por favor. Ana, muchas gracias. Primero que todo, le quiero agradecer al Colombian American Association. Aquellos que me conocen saben que era una asistente asidua durante los nueve años que vivía en Nueva York, con un agradecimiento especial a Lina Delgado y a las panelistas. Pues mi tatarabuelo y mi bisabuelo eran caficultores. O sea, esto ha sido un legado de toda la vida, mi abuelo, mis tíos. Y yo llevo 14 años trabajando en la Confederación de Cafeteros. A mis tres años vivíamos en Bogotá con mi papá y mi mamá se divorció de él. Nos fuimos a vivir a Pereira. Y desde ese momento la vi trabajar arduamente todos los días motivándome a estudiar, a tratar de formarme, a decirme tú también puedes ser independiente, que trata de dar lo mejor de ti. Y nunca a lo largo pues del tiempo que estudié o cuando fui a la universidad me imaginé terminar en un gremio como el de los cafeteros. Trabajé con bancos, trabajé con el Banco de la República, con la OEA, en diferentes sectores, en DICT clases. Y por cosas de la vida pues terminé trabajando con la Confederación de Cafeteros. Y yo nunca me imaginé tener un trabajo que lograra motivarme tanto y guiarme hacia la finalidad que quería conseguir en la vida y es apoyar precisamente a nuestros caficultores. Hoy en día tenemos 540 mil caficultores y el 32% de ellos son mujeres. O sea, digamos mayoritariamente obviamente es un gremio de hombres, pero hoy en día quiero hablar en representación de esas 170 mil mujeres que tenemos en las zonas rurales que a veces incluso puede que se enfrenten a retos aún mayores a los que nosotros estamos viviendo. Así que digamos que el haber logrado trabajar en Federación me ha dado mucho más propósito en la vida del desarrollo profesional y va un poco más allá hacia qué impacto se puede lograr y qué reflejo se le puede dar a esas siguientes generaciones de mujeres. Y en ese sentido, para que ustedes se hagan una idea, pues en Federación de Cafeteros tenemos elecciones democráticas cada cuatro años y en un principio la participación de las mujeres era muy baja y empezamos a hacer programas para motivarlas, para que aprendieran a hablar en público y no era simplemente que se lanzaran a esas elecciones como delegadas municipales o departamentales, pues porque uno no se puede lanzar era que ellas supieran identificar las necesidades de nuestras comunidades, poder salir a mirar cómo era, hubo ocasiones en las cuales ellas mismas nos decían no, pero es que yo le tengo que pedir permiso a mi marido. O sea, uno tiene que tratar de manejar determinado tacto con esos temas pues para evitar pues ese tipo de inconvenientes a nivel familiar porque lo último que queremos es terminar afectando nuestras propias comunidades y hemos aprendido que al integrar pues también ese papel de los hombres dentro de esos roles se ha ido mejorando. Tenemos un gerente general, hoy en día lleva cinco años como gerente general y él mismo ha venido liderando pues esa equidad de géneros. Yo dentro de Federación pues antes me he sentido respaldada todo el tiempo con todas las decisiones, eso ha sido una de las grandes ventajas. La última vez que fui de trabajo a Colombia estuve en el Comité de Gerencia de Federación y los felicité porque de los 14 miembros, siete son mujeres. Y les dije, los felicito, me siento honrada y siempre busco como guía mujeres con las que trabajo, que admire. Nuestra directora legal es una teza, yo aprendo todos los días de ella, no estudia Derecho, entonces pues es un aprendizaje gigantesco, la directora de mercado y publicidad también. Entonces siempre he tratado como de guiarme con aquellas mujeres que me pueden guiar. Con Federación ya llevo 14 años, empecé en Bogotá en la División de Gestión de Riesgo, después estuve en Nueva York nueve años, aprovechando mucho el Colombian American Association y llevo más de cuatro años ahorita en Europa y cuando pues me propusieron este reto de ser la directora para Europa, de manejar pues la oficina de federación en Europa, pues fue un reto grande porque es aprender legislación, logística internacional, atendemos 31 países desde la oficina de Europa, tenemos clientes, la diferencia entre atender un cliente, por ejemplo, de Noruega, frente a un cliente de Reino Unido, un cliente de Medio Oriente, un cliente italiano, hay que saber cómo hablarle a cada uno de ellos, o sea, al italiano uno le pregunta cómo te fue el fin de semana y media hora le cuenta a uno todo el plan que hizo con la nona, entonces es muy lindo, ha sido un aprendizaje gigantesco. Hoy en día en mi oficina, el 80%, somos solo cinco personas, pero el 80% somos mujeres en la oficina de Amsterdam de Federación, a veces me dicen, bueno, ya con la equidad de género se te pasó un poco, pero ha sido una gran oportunidad y parte de lo que he tratado de hacer como durante ese trayecto es, cuando empecé con Federación, sobre todo en Nueva York, quedé a cargo de hacer todas las ventas de café verde de Federación para Norteamérica, Estados Unidos es el mayor mercado de exportaciones de café y en un principio, pues esa es una industria muy de hombres y cuando empecé, recuerdo que hubo un evento de la Asociación de Café Verde y llegué y creo que el 10% éramos mujeres y yo estaba pues como súper jovencita y uno de los grandes de la industria así me dijo, ¿tú qué estás viendo aquí? Y yo dije, que estoy demasiado joven para este gremio y él me dijo, no, trata de mirar las cosas como una ventaja. Entonces me dijo, no sientas que tú estás demasiado joven, que hay una brecha generacional en los que hoy en día ocupan estos casos en la industria y eso es lo que va a provocar es que tú, muy joven, puede que tengas oportunidades de ascender dentro de esa industria. Entonces eso siempre me ha servido como cambiar un poquito el switch y trato de no estar como autoconsciente de si puede haber alguna posibilidad en el cual me pueda sentir discriminada y aprovechar cómo esa puede ser una ventaja. Por ejemplo, creo que en traders de café, en la industria de café no había casi mujeres, entonces eso era como un factor diferenciador pues porque la gente se acordaba más de uno. Ese tipo de factores han venido ayudando y mi familia pues también ha sido como hay muchas mujeres de personalidades como súper luchadoras, súper fuertes y eso ha sido pues una gran ventaja. Muchas gracias, Carolina. Tenemos dos paisas en el panel y eso también es importante, parte de la cultura y me gustó mucho de tu historia, no solamente tú como mujer encargos de liderazgo y tu experiencia con tu presidente, etcétera, sino como en tu trabajo también tratas de empujar a las mujeres en el campo para que ellas también estén empoderadas. Entonces, mil gracias por eso y también como la percepción que nosotros tenemos de la circunstancia define lo que podemos hacer o no. Entonces, mil gracias. Lina, te lo paso a ti mi moderadora del día. Muchas gracias. Bueno, entonces hablamos, primero hablamos de quiénes son ustedes, en qué sector trabajan, cómo les está yendo en su vida profesional, pero hablemos un poco ese momento cuando van a aplicar o cuando una mujer va a aplicar para un puesto de trabajo o cuando una mujer empieza su carrera de emprendimiento que no es fácil. Entonces, yo leí que según un artículo en LinkedIn México, los factores de inequidad de género en los puestos directivos se vea que la mayoría de los candidatos recomendados son hombres, además que las mujeres no tienen disposición de sacrificar su vida familiar y sobre todo que los sesgos de género en el proceso de reclutamiento son muy altos. Entonces, quiero que Karen me dé su input. a qué tipo de barreras te enfrentaste o se enfrentan normalmente las mujeres al momento de postularse en altos cargos y si tienes alguna, algo que te haya afectado particularmente o una experiencia particular en el momento de haber pedido un aumento de sueldo o postularte para un puesto ejecutivo en una compañía. Yo creo que esta pregunta es súper interesante porque a veces la barrera más grande somos nosotras mismas y no es fácil poner esta conversación sobre la mesa porque a veces hay tantos factores externos que también influyen que es más sencillo a veces ver para afuera que ver para adentro. Y hay muchas razones por las cuales esto sucede y la misma data te lo va diciendo. Hay un research bien interesante, un paper del Harvard Business Review del año pasado que habla y de la investigación la conclusión es que las mujeres tienen más cualidades de liderazgo que los mismos hombres para ciertos cargos especialmente directivos. Y la primera cosa que te encuentras cuando empiezas a leer ese artículo es que en el 2019 menos del 5% de las mujeres estaban en cargos de CEO de los Fortune 500. Y esto tiene un montón de razones frente a por qué si tenemos todos estos skills y si somos seguras de efectivamente todas las cualidades que nos hacen únicas y como líderes también nos diferencian porque a veces nosotras mismas somos las que nos estamos poniendo las barreras. En ese estudio hablaba algo aún más interesante y es que especialmente durante los años los 20 años las mujeres nos damos aún más duro de lo que nos podemos poner en cualquier otro momento de nuestras vidas. Eso nos genera inseguridades y somos nosotras mismas las que a veces no vamos por ese rol o por esa apertura o por esa posibilidad de crecimiento o por esa nueva posición dentro de la organización o en otra organización porque creemos que no tenemos lo suficiente porque no hemos estudiado lo suficiente que incluso en esta conversación hemos dicho bueno no como mi misma familia me ha motivado a estudiar más ¿qué pasa con la acción? ¿qué pasa con esa mujer emprendedora y definida y decidida que debería ser lo que hable constantemente y esa voz interior que nosotras deberíamos escuchar? entonces cuando nosotras mismas tenemos muchísimas dudas frente a no estoy tan preparada creo que no necesariamente cumplo todos los requerimientos del rol etcétera tenemos atrás o al lado otros cuatro peers hombres que piensan completamente lo contrario y que están aplicando sin ningún tipo de posibilidad de pérdida a esas posiciones y conforme vamos avanzando en nuestra carrera que pues tampoco podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a llegar a estos cargos directivos todo es un proceso pues entonces se llega a un punto en donde ya nos hemos preparado y ya estamos listas y cuando volteamos a mirar pues probablemente de 10 candidatos para un rol solamente hay una mujer el 10% literalmente de la posibilidad de entregarle ese rol es para una mujer pero no es porque el otro 90% no sean mujeres es porque literalmente nos hemos quedado con un montón de barreras y de preconcepciones que no podemos tampoco juzgarnos en por qué tenerlas esto tiene que ver con miles de situaciones de nuestro entorno cultural de nuestro entorno social sí nosotras nos damos duro a nosotras mismas pero también es ok llegaste a un lugar y ahora tienes que vivir esa expectativa entonces ya cuando pasó todo este momento de querer construirlo y de llegar a él entonces hay un montón de expectativas que también deberían alinearse y de presiones que nos estamos constantemente cuestionando yo no creo que necesariamente tenga que ver con algunos temas de decisión personal o no cada cuánto nosotros le cuestionamos a los líderes hombres que conocemos que han llegado a donde llegaron porque tuvieron que decidir si querían ser esposos y padres probablemente nunca porque entonces tiene que ser un cuestionamiento que nosotras mismas nos ponemos o lo escuchamos en nuestros entornos yo creo que hay muchísimos aprendizajes yo siempre he sido una mujer muy determinada yo les voy a compartir que yo literalmente tenía clarísimo cuando yo cumpliera 30 años iba a ser country manager de una compañía y empecé a trabajar como general manager de WeWork dos meses antes de que cumplieran los 30 años entonces esa determinación debería ser la voz que nosotros escuchemos más con nuestras cualidades y nuestros defectos porque perfectos no somos pero aprender a aceptarnos y aprender a entender que todo esto al final nos va a llevar a donde queremos estar creo que es uno de los factores más importantes y hace parte y debería ser parte del empoderamiento que nosotras podemos ofrecer con absolutamente todos nuestros entornos Jimena lo hablaba con su hija seguramente es la conversación que Jimena ha tenido naturalmente con su hija desde siempre y creo que y creo que ahí está un factor muy determinante en donde tenemos el control del cambio porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que no vamos a poder cambiar inmediatamente estamos hablando son 100 años para disminuir esta derecha que yo sí me considero un factor de cambio para que idealmente el día en que ya no esté la paz de esta tierra ojalá hayamos disminuido esos 100 años sí pero hay otras maneras de no solamente pensarlo a ese nivel sino de pensarlo también a un punto supremamente personal en donde nos autoconozcamos este es el punto número uno y en donde realmente pues dejemos de poner como prioridad muchísimos miedos frente a ojalá vivir con una capacidad también de pensamiento muy que tengo por qué perder probablemente de nuevo si no sale el resultado que estoy esperando pues también perder ese miedo al fracaso y entender que dentro de todo siempre va a haber un aprendizaje entonces yo creo que hay muchísimas cosas en donde todas nosotras hemos tenido diferentes momentos de duda y es algo que además podemos ser excelentes negociadoras pero está probado también por toda la data y las estadísticas que en el momento en donde tenemos que negociar nuestras condiciones somos las peores negociadoras y los hombres son mucho más por muchos otros factores mucho más seguros tienen clarísimo cuál es ese valor que ellos se quieren poner pero las mujeres de pronto por tantos retos que nos metemos y que vivimos porque no son solamente los que nosotras percibimos sino porque es la realidad también que vivimos llegamos a un punto en donde creemos como ya respiramos ya estamos aquí bueno entonces negociamos lo otro cuando no debería ser el punto en donde seamos mucho más certeras porque tenemos claro pues cuál es ese valor no solamente nuestro sino todo el talento que tenemos que poner sobre la mesa entonces creo que va a ser algo que cada mujer tenga que vivir a su tiempo pero qué bonito que podamos tener estas conversaciones para que no nos sintamos mal el día de mañana de ponernos ciertas trabas nosotras porque podemos escucharnos entre nosotras mismas y decir hey fresca eso pasará entonces es también como un poco de ese acknowledgement que creo que es importante que nosotras mismas nos demos a nivel de soporte de apoyo y de decir al final todo va a estar bien que tenemos que perder sí tienes toda la razón y que esto no es un tema solo de las mujeres o sea primero que también uno tiene que o tenemos que darnos cuenta que este es un tema de comunidad de sociedad y que tenemos que involucrar a más otros factores que involucran que la igualdad de género tanto en la parte de nuestra parte profesional pero también en sociedad también nos vean de otra forma porque siempre nos ven como la parte débil y alguien en el webinar del día de ayer decía mire es que si yo hablo fuerte o si yo soy un poco fuerte soy agresiva pero si es un hombre con el mismo perfil es un líder entonces también esos paradigmas que la sociedad nos vea a nosotros que también parte de estos foros ayuda a hablar dialogar y entender y como decía Karen es un proceso muy largo bueno antes de pasarle el micrófono a Ana quiero decirles a todas las personas que están con nosotros que si tienen alguna pregunta por favor escribanla en el guion y nosotros unos 15 minutos antes de que se nos acabe la hora vamos a empezar a leer las preguntas e intentar que nuestras panelistas las puedan responder entonces Ana es tu turno gracias Lina bueno la siguiente pregunta es relacionada con lo que acabas de decir hay que involucrar no es cuestión solamente de mujeres aunque el punto de Karen es importante nosotros tenemos la clave para cambiarlo pero también existen hombres y todas ustedes mencionaron el rol de algún hombre en su vida tu presidente el abuelo el papá siempre hay algún hombre y esa pregunta se la quiero hacer a Jimena tú cómo ves el rol de los hombres en esto y específicamente de los hombres culturalmente en general y específicamente en el en el trabajo hay una Lina y yo estuvimos en un evento este año antes de que estuviéramos confinados todos con un autor de un libro que él dice la desigualdad de género ha oprimido no solamente a mujeres sino que ha oprimido a los hombres en un rol de productor y de profesional y de trabajador que es un rol opresor si ese hombre quiere tener labores en el hogar si quiere decir me voy a llevar a mi hijo tiene fiebre eso no está bien recibido en la cultura esa es una otra posición de los hombres interesantes entonces Jimena cuál es tu visión del rol de los hombres en todo esto bueno pues tengo que empezar diciendo que tengo un socio hace 18 años que gracias a él creo que tenemos la compañía también que tenemos que es un trabajo en equipo que nos complementamos creo firmemente que ambas energías son necesarias en el caso de las mujeres el carácter no compite con la ternura creo que es una ventaja pero hablando específicamente del papel de los hombres creo que todos somos producto pues de de la historia de la manera como hemos venido interactuando en la sociedad entonces hoy uno encuentra generaciones que son más difíciles digamos de aceptar ese papel de liderazgo de la mujer y que incluso les cuesta expresar como hombres su lado sensible sus afectos y lo veo muy asociado a la generación o a ciertos grupos culturales en hombres más jóvenes y culturas más abiertas o más evolucionadas el hombre es más dado a apoyar a la mujer a verla de una manera más igual y también a expresar su lado sensible con una mayor tranquilidad entonces definitivamente creo que son partícipes pero también son víctimas de un de un proceso evolutivo que como civilización hemos venido pues desarrollando creo que también ellos se sienten oprimidos cuando deciden ser chef y los miran pues como esto que es tan raro eso tradicionalmente ha sido un rol de mujeres pero creo que o creo que definitivamente ambas energías son complementarias que en el equilibrio está el éxito en nuestra compañía mi socio normalmente me respalda en todo tenemos una relación de co-equiperos muy fuerte y además yo mide 1.50 él mide 1.97 entonces es como muy marcada físicamente la contextura de cada uno y oírlo diciendo no tenemos un problema con un cliente llame usted y vaya y resuélvalo me produce risa pero sentir como él también me respalda él no ve competencia sentimos un tema de complemento pues ha hecho que durante 18 años seamos socios amigos que tengamos diferencias pero que entendemos que en las fortalezas de cada uno no solamente intelectuales sino en su rol en la energía aprovechamos en beneficio de los objetivos que queremos alcanzar como compañía genial apoyarse y así crecer juntos entre todos y eso pasa como parejas o sea creo que en cualquier situación en la que debamos convivir hombres y mujeres el equilibrio es lo que logra realmente la consecución de los objetivos solo quiero decir algo cuando Karen estaba mencionando que las mujeres pues somos muy duras con nosotros quiero con nosotras mismas quiero mencionar y hacer homenaje a un amigo que falleció hace una semana era un hombre de 70 años con una mentalidad absolutamente abierta y recuerdo mucho él fue un mentor nuestro en ventas trabajó toda la vida en el mundo de la tecnología hizo ventas muy grandes y trabajó con nosotros una época una temporada cuando se retiró me divertía muchísimo con él y nos decía Jimena usted no ha visto que las mujeres tienen el enemigo adentro un hombre se para al frente del espejo tiene la barriga arrugado y dice como amanecí papi me voy a comer el mundo una mujer le sube 500 gramos y dice estoy destrozada ya no lo voy a lograr todas tienen el enemigo adentro era lo que él decía y lo recuerdo mucho pues Karen lo que estaba diciendo y eso cuando Karen estaba hablando yo estaba pensando en un estudio que midieron una de las consultoras ahora no me acuerdo pero lo puedo compartir con el que está interesado y analizaron una cantidad de aplicantes que miran una oferta de trabajo y miran las 10 condiciones para el trabajo la mayoría de mujeres miraba las 10 y cumplía 9 una no la cumplía no no califico no puedo aplicar la mayoría de hombres lo contrario veían las 10 calificaciones le pegaban a una o a dos soy perfecto y aplicaban entonces y está medido comprobado todo medido así es así es muy bien entonces hablando sobre eso y sobre liderazgo y cómo las organizaciones están implementando el liderazgo femenino y se empieza a hablar en muchos en muchas plataformas sobre liderazgo femenino y aquí hay muchas compañías lo están haciendo pero todavía falta mucho que hacer ¿no? y yo creo que las compañías necesitan tener un compromiso consistente en conformar sus directorios con equidad de género entonces le quiero preguntar a Carolina cómo y empezar con Carolina y si alguien de ustedes también quiere opinar ¿cómo creen ustedes que pueden promover el liderazgo femenino? porque es importante contar con mujeres en posiciones de liderazgo Exacto Sí, Lina el tema de mujeres en altas posiciones de liderazgo obviamente generalmente es un reto nosotros tenemos clientes hoy en día como mencioné en varios países y uno percibe especialmente en países como Finlandia en los cuales la mayoría pues o sea uno de los mayores tosadores casi todo o sea los altos mandos tienen un nivel equitativo de hombres y mujeres o a veces muchas más mujeres creo que fue uno de los primeros países en aprobar el voto de la mujer y uno empieza a ver un poco las diferencias como con otras culturas hemos visto que en Federación y con el caso de la caficultura colombiana ha habido avances y yo creo que avances mucho más rápidos de los que uno se podría imaginar precisamente para este tema rural para que ustedes se hagan una idea nosotros tenemos un congreso cafetero anualmente y ya hemos tenido mujeres presidentes y mujeres vicepresidentes he tenido la oportunidad de reunirme con ellas justo antes de hablar y le hablan al presidente de la república y a veces me dicen no estoy nerviosa es que usted se imagina yo nunca he visto al presidente y ahora le tengo que hablar son una belleza entonces siempre se hace una labor de empoderarlas de revisarles los discursos de manifestar esa fuerza que ellas pueden tener hace unos años precisamente la asociación de comercializadores de café de suiza hizo como una serie de conferencias y en sus series magistrales hubo varios gerentes generales y la retroalimentación era que todos ellos habían sido hombres y no había ninguna persona joven para la siguiente edición pues me invitaron también con ese tema generacional y con el tema de jóvenes y pues yo hablé con un asesor también como para que me guiara sobre cómo hablar y hubo temas que me llamaron mucho la atención y yo no me imaginaba para darles un ejemplo dentro de la presentación yo iba a decir quiero invitarlos a pensar en esto y él me dijo no invite a la gente usted se tiene que empoderar estando en ese escenario dígales yo quiero que ustedes piensen en este tema porque a veces las mujeres como que nos sentimos un poco inseguras entonces los invito yo creo que hagamos tal cosa en lugar de hablar con un poco más de talante sobre lo que tiene que hacerse y así la gente pues percibe que tenemos más seguridad sobre esos temas obviamente los retos siguen existiendo y digamos que yo creo que el tema de equidad de género tiene que traspasarse más allá incluso de los altos cargos sino tiene que impregnar todas las instancias y en ese sentido parte de la estrategia que se ha empleado en federación es tratar de hacerlo pero desde un punto de vista que no sea visible por ejemplo tuvimos un proyecto que se llamó manos al agua que era gestión inteligente del agua ha sido la intervención más grande de micro cuencas en zonas cafeteras de la historia como 20 millones de dólares inicialmente beneficiaba 11 mil capicultores y terminó beneficiando 75 mil el caso es que queríamos lograr una meta de 32% de participación de mujeres porque esa es la participación de las mujeres capicultores pero empezamos a entrenarlos a todos para que se volvieran líderes de la comunidad en temas de medio ambiente de empoderar y empezamos a ver que las mujeres todas querían participar por ese legado para sus hijos ese cuidado en las fincas la protección de sus flores de sus jardines sus fincas son un espectáculo y se fueron empoderando en temas de agua es decir nunca nunca el entrenamiento fue a raíz de equidad de género y ustedes mujer y la vamos a empoderar sino simplemente educarlas en temas de agua de medio ambiente de reciclaje y ustedes no se imaginan el éxito que esto fue estas señoras al principio no hablaban no levantaban la mano y empezaron a participar mucho más pero fue en torno de un tema que no era de género y en ese sentido yo creo que también es importante para nosotras no percibirlo nosotras ni hacer que nadie alrededor lo perciba esto no se trata de una lucha de poderes o sea todos tenemos como nuestras ventajas y nuestras desventajas y es tratar de identificar qué podemos aportar nosotros qué traemos sobre la mesa de nuestra experiencia de nuestro conocimiento que puede ser un valor agregado a lo que los demás tienen yo a veces siempre digo estoy sentada en una mesa que estudio cada uno qué perfil tiene de dónde viene qué diferencia puede haber tal que los aportes tengan esa diversidad y esa multidisciplinariedad eso es verdad y es como entender que somos diferentes y en esa diferencia traemos muchas cosas a la mesa como decía Carolina que es muy importante y valioso valioso para el desarrollo de la economía de la sociedad y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando pues pasando una pandemia Karen háblanos un poquito porque yo sé que ustedes en WeWork hacen tienen un proyecto o hacen mucho de liderazgo con mujeres entonces me gustaría que nos contaras qué también están haciendo relacionado a ese tema Sí Lina en WeWork tenemos y no solamente con respecto a diversidad de géneros sino también diversidad de inclusión en diferentes campos pero especialmente con respecto a género tenemos una iniciativa muy muy bonita que se llama Women of WeWork en donde pasamos de reconocer grandes mujeres que o hacen parte de la organización o que de alguna manera pues estamos expuestos a tener la posibilidad de conocer y de compartir y de tener estas charlas de una manera supramente abierta en donde podamos casi que sin que podemos hablar de un montón de cosas que a veces nos sentimos limitadas en ciertas situaciones pero también es una plataforma muy 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 interesante para poder visualizar todo ese talento femenino que existe en la compañía y también para que se vuelva un canal de empoderamiento que yo sí creo que independientemente por supuesto cuando tienes un rol de liderazgo tienes un mucho un mayor impacto muchísimo más grande pero creo que la responsabilidad de todas nosotras las mujeres es empoderarnos mutuamente independientemente del rol de la posición o del área en donde estemos y creo que un poco también sumando a tu pregunta inicial que a mí me parece que es casi importante que empecemos también como a a ir a diferentes layers para poder entender también algo que decía Carolina no es solamente cómo lograr que cada vez más por supuesto tengamos encargos altos directivos participación de mujeres sino en general que sea un tema de toda la cadena que sea un tema también de que exista esa equidad y esa posibilidad siempre de que sin importar cuál sea la industria cuál sea la compañía cuál sea el rol pues efectivamente tengamos mujeres que puedan dar lo mejor de sí en cada uno de esos roles y creo que ahí tenemos también algo muy muy grande porque ese hecho de haber llegado al 36% que creo que ninguna de nosotros está 100% orgullosa porque quisiera que fuera un porcentaje muchísimo más alto pero que dentro de todo se le pueda atribuir casi que solamente a esta clase de trabajos que hace la empresa privada entonces cosas como lo que estaba diciendo Carolina iniciativas que seguramente en diferentes compañías en las que nosotros hemos sido parte pues queremos ser voceras y queremos llevar a la realidad frente a acciones y no solamente frente a conversaciones pero creo que es importante también un apoyo de todo lo que tiene que ver con el sector privado que nos da sostenibilidad que nos da la posibilidad de no solamente pensar en el hoy sino efectivamente cómo construimos el futuro que también nos abre la conversación muy muy grande frente a cómo estamos teniendo discusiones frente a la educación que las mismas mujeres están teniendo los accesos la posibilidad de conocer qué significa STEM porque las mujeres deberían cada vez más diversificar su portafolio de conocimientos a y volvemos al mismo punto de comienzo a cosas que de pronto tradicionalmente nunca han sido consideradas áreas o campos de acción para las mujeres entonces yo yo creo que ese empoderamiento que podemos hacer cada una de nosotras desde nuestros roles y desde nuestra vida es el mejor legado que podemos constantemente ofrecer creo que es un legado que no debería estar necesariamente ligado a alguna iniciativa particularmente creo que debería ser parte de nuestras conversaciones con nuestros equipos y que adicionalmente pues esto es lo que va a permitir que cada vez más tengamos una mayor participación de mujeres en diferentes roles transversales en diferentes nuevamente áreas y que estemos más preparadas para poder llevar acciones como que efectivamente nos podamos sentir orgullosos porque lo vemos reflejado en alguna de estas estadísticas y que de pronto no se quede solamente en una conversación sino como nuevamente como somos factores y actores de cambio totalmente de acuerdo y bueno y Jimena que empezó su emprendimiento hace mucho tiempo que en un ambiente que era de hombres y sigue siendo un sector muy de hombres y estás liderando una compañía entonces cuéntanos también un poquito cómo ves esa parte del liderazgo femenino en la parte no solo de emprendimiento pero ya como en el sector de la economía donde estás trabajando bueno yo creo que con el tiempo también hemos visto que la mujer ha ido ganando cargos de responsabilidad en esta industria yo personalmente como les digo no había sido una estudiosa del tema ni lo entendía digamos con la profundidad que veo que ustedes lo manejan y no lo veía tan cercano entonces para mí cuando íbamos a contratar a alguien yo simplemente veía las hojas de vida si era hombre o mujer nunca realmente consideré el tema como una barrera simplemente evaluaba sus capacidades sus habilidades y así era que tomábamos la decisión de contratar hoy la compañía nuestra compañía tiene alrededor de bueno es el 45% son mujeres el 55% son hombres y para mí como les digo no había diferencia en el tema de género era más un tema de las habilidades de las capacidades en la industria de la tecnología si se han venido fortaleciendo las mujeres han venido apropiando nuevos cargos porque además por ejemplo la ingeniería de sistemas era una carrera principalmente estudiada por hombres hoy ya se ha vuelto una carrera más sexy para las mujeres todos los temas de inteligencia artificial de análisis de datos toda la parte de experiencia de usuario de diseño ya también viene a ser más atractiva para las mujeres y vemos cómo va evolucionando no sigue siendo principalmente masculina yo voy a los congresos y podría decir que el 30% somos mujeres y las demás son hombres pero como Carolina mencionaba al principio podemos verlo como una desventaja o también como un diferenciador para romper esquemas cuando llegué a la industria y teníamos pares en otros países todos venían de grandes compañías ya retirados señores mayores yo llegaba no venía de la industria era más joven que ellos proponía temas disruptivos en términos de marketing en términos de aproximarnos al mercado de soluciones diferentes y eso también ha sido bien recibido entonces digamos que esa diferencia puede ser sí una barrera pero también aprovechada en beneficio de los objetivos que queremos conseguir entonces y lo que decía Karen también lograr ese liderazgo femenino pues está en todas las acciones que tengamos como líderes de una organización como madres desde chiquitas enseñándole a estas niñas que pongan su voz sobre la mesa que no tengan miedo de expresarse que de hecho tienen que hacerlo en mi casa mi madre siempre me decía di lo que piensas con respeto no te aguantes sin embargo creo que hasta muy adulta empecé a aprender a poner límites pero más por un tema no sé creo que ahí venían otros factores pero enseñar a nuestras mujeres a nuestras niñas a que pongan su voz sobre la mesa es importante y ayudar también desde nuestros cargos a todas las mujeres que podamos ayudar para que evolucione lo que sea caro le reviso los discursos me siento con ellas para que no tengan temor para que estén seguras ese tipo de acciones yo creo que van sumando poco a poco hago parte de un programa que se llama mujeres rompiendo barreras de la universidad de externado y es maravilloso ver como estas niñas llegan llenas de conocimiento con una formación maravillosa con títulos pero personalmente con mucha angustia de llegar a competir entonces cuando les dice tranquilas todas tenemos sentimos temor cuando tenemos que hablar delante de 300 personas tranquila que no es porque sea mujer a todos nos da temor ensayale venga aparece acá mañana tiene una reunión importante venga la preparamos prepare los argumentos tranquila la postura desde cómo sentarnos cómo hablar cómo usar la voz yo creo que vamos aprendiendo vamos aprendiendo a no callarnos a poner los temas sobre la mesa a fijar nuestra postura a empezar a digamos que no tener miedo a lo que va a pasar al otro lado también como decía Karen qué tenemos para perder nada pongamos nuestra opinión sobre la mesa hablemos muchas veces también he tenido que alterarme o pues digamos que hablar más duro o con un cliente o con alguien del equipo con respeto no importa o sea yo creo que y sin miedo a que digan la vieja loca no pasa nada o sea es dejar como el desarrollo nuestra libre personalidad sin nosotras mismas juzgarnos y qué van a decir y cómo nos vamos a ver yo creo que ahí hay un un tema bien importante y desde el rol que estemos empujar a las mujeres empujarlas empujarlas empoderarlas tomarnos la mano empujar emprendimientos de mujeres acompañar a nuestras ejecutivas a las personas que trabajan con nosotros yo también tuve una líder de un grupo que era muy emocional y yo la veía la veía en su inmadurez aún por la edad era demasiado emocional entonces yo la llamaba a un lado obviamente no la exhibía delante del resto del equipo le decía ven tienes que aprender a controlarte las mujeres somos emocionales métele cabeza estás en un mundo de hombres no tranquila respira respira fija tu posición no va a pasar nada y éramos acompañándonos mucho 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 yo creo que siempre recuerdo esa frase como ya les dije mi madre pon di lo que piensas pon tu idea sobre la mesa con respeto y tranquila y yo creo que poco a poco nos vamos ganando esos espacios perfecto muchas muchas gracias por eso si les parece nos quedan seis minutos me gustaría tomar un par de preguntas de las que ya tenemos en la lista la primera no es una pregunta pero es un comentario que me parece importante resaltarlo el participante dice es muy cierto que las mujeres nos imponemos barreras una especie de autocensura pero resalta el participante no por eso debemos desconocer la gran cantidad de barreras externas que afectan la posibilidad de crecimiento profesional de las mujeres más que una pregunta un comentario la siguiente pregunta que sí quisiera que ustedes nos comentaran es cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha dejado la pandemia atándolo a estas consideraciones de género sería muy interesante ya que estamos todos afectados por esto Carolina si quieres por qué no empiezas pues de hecho les quiero contar una historia muy graciosa y es esta semana precisamente en preparación del panel he estado oyendo un TED Talk y en ese TED Talk era sobre equidad de género y era un señor presentando mencionando que hay estudios que han demostrado que en los hogares en los cuales los hombres ayudan en la casa hay mucha más pasión y eso entonces he estado oyendo eso y llegué y se asoma mi novio por la pared y me dice yo bote la basura ahorita entonces ha sido un aprendizaje muy bueno y nuevamente es ver las fortalezas de cada uno por ejemplo yo para cocinar se me quema todo quemo el techo mi pareja sabe cocinar súper bien entonces nos distribuimos como cada una de las funciones yo vamos a lavar platos y lavar cosas limpiar entonces vamos buscando también equilibrios y hemos conocido muchas otras fases de la personalidad por ejemplo que antes yo no había identificado yo soy colombiana pues en Colombia hemos vivido con pandemias él es holandés son mucho más tranquilos no toman antibióticos ni medicinas a mí mi abuela me crió o sea tengo un botiquín casi nunca tomo nada pero tengo un botiquín para un caso de emergencia y ellos son mucho más tranquilos entonces claro yo soy antibacterial todo el día máscaras absolutamente todo entonces ha sido ha sido buscar también como ese ese equilibrio me ha parecido un aprendizaje súper lindo porque era una fase que no conocíamos de los dos como pareja y en términos del trabajo pues lo que me ha gustado es que pues precisamente uno como que distribuye mejor el tiempo pero yo ya trabajo como Colombia tiene diferencia de ahora con Holanda entonces estoy trabajando desde muy muy temprano hasta medianoche de Holanda digamos que sí tengo que aprender un poco como a distribuir mejor pero a veces también siento que me rinde mucho más o sea al final del día no tengo como tantos correos acumulados y ya he terminado de lograr los temas yo creo que para nosotros y se lo decía a mis primos en algún momento es un aprendizaje para todos aquellos que vivimos esa época tan dura de la violencia en Colombia y casos como el de como el de Ana Frank de estar en confinamiento o sea hoy en día todos tenemos ese derecho a la libertad a gozar de lo que tenemos mi mamá fue secuestrada y asesinada tengo varios familiares que fueron secuestrados varios asesinados entonces es volver a valorar esa libertad que uno tiene y también aprovechar el estar dentro de un lugar confinado como una forma de declararle ese cariño como al resto de la sociedad para protegernos entre todos Muchas gracias Carolina muy interesante alguna de las otras panelistas le gustaría intervenir sobre esta pregunta nos quedan dos minuticos entonces por favor Ana quisiera decir que la pandemia también ha humanizado nuestros nuestra faceta de humanos que lo comentábamos al principio antes una madre que estaba en una junta directiva presidente de una compañía el niño llama que tiene fiebre y se tiene que ausentar eso era súper mal visto pero como que falta de comportamiento corporativo esta mujer definitivamente pues no que pasa hoy tanto hombres como mujeres que están en casa pues el niño llora la mascota está inquieta hay que parar porque hay que preparar el almuerzo entonces todos hemos entendido esa cara humana que todos tenemos que hace parte de nosotros que no nos hace menos buenos profesionales al contrario nosotros incluso en la compañía hicimos un ejercicio muy lindo con todo el equipo y pudimos conocer cómo vivían su casa su cocina porque hicimos hasta recetas en una época entonces entender que todas esas facetas de padre hermano hijo que cocinar limpiar hacen parte de nosotros como mujeres humanos y no nos quitan la fortaleza como líderes o como miembros de un equipo de trabajo yo creo que ha sido una de las grandes ganancias de la pandemia y ahí quisiera poner sobre la mesa no haciendo propaganda pero sí una serie de Netflix que es Borgen no sé si la han visto de cómo una primera ministra en Dinamarca combina ser madre ser primera ministra y ser esposa vale la pena no quiero decir que ese sea el prototipo o lo que sea pero sí hay unos tips allí interesantes de cómo combinar el tema y cómo una sociedad es capaz de ver a una mujer que lleva a los hijos al colegio pero luego es presidenta pues o líder de un país y no hay problema ¿sí? Humanizarnos muchas gracias un minuto Karen ¿quieres redondear? rápido me ha visibilizado muchas cosas y sigo en el proceso de aprendizaje creo que hay muchas cosas que no necesariamente como que cambian de la noche a la mañana pero si es nuestra responsabilidad una vez las conocemos pues llevarlas de una manera diferente control ¿qué tanta energía le meto a lo que no tengo el control? algo que aplica en muchos factores de nuestra vida y que muchas veces nos genera muchísima ansiedad y no entendemos por qué hasta que podemos realmente identificar qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros y con eso también vivir 100% agradecida hoy hoy dejar de estar pensando tan en función de lo que va a pasar a largo plazo en el futuro hoy agradecida por el hoy y porque pues hoy tenemos la oportunidad de seguramente hacer algo mejor que ayer con eso me siento absolutamente bendecida sí eso es muy importante y también dejar ver tantos estereotipos porque cada una de nosotras somos totalmente diferentes entonces no siempre pensar en el estereotipo que siempre nos han inculcado de cómo mujeres tenemos que ser somos diferentes y nadie nos tiene que decir quiénes somos ni cómo somos ni qué queremos hacer en esta sociedad que también es muy importante agregar esto y como ustedes lo decían ser líderes en la posición en que uno esté uno no es líder tampoco pues ustedes son exitosas pero también hay muchas líderes exitosas en otros en otros sectores y también hay que darles el valor a las mujeres ¿no? bueno aquí nos quedaron muchas preguntas entre Ana y mías y en el Q&A también se quedaron muchas preguntas que eso significa que las queremos tener muy pronto en otro en otro foro para seguir hablando de estos temas que nos dimos cuenta que son muy muy interesantes les quiero le quiero agradecer a Karen Escarpeta de WeWork otra vez muchas gracias por participar muchas gracias por apoyar la asociación Jimena Ángel gracias como una una emprendedora súper brillante con mucho que hacer y mucho que dar y pues yo voy a ir al foro de ustedes también de mujeres rompiendo barreras para que me reciban por allá claro que sí bienvenida Lina muchísimas gracias por esta invitación Ana Iván muchísimas gracias Karen y Carolina y Carolina pues un gusto volverte a tener en la asociación hay mucho también que no sabíamos de que la Federación de Cafetoros tanto que está haciendo por equidad de género y que es muy interesante que nos encantaría que nos siguieran hablando ustedes de lo que están haciendo con los caficultores que son parte de lo que somos como colombianos muchas gracias y bueno Ana gracias por moderar este panel conmigo Ana va a estar el día de mañana en nuestro último webinar que se llama cómo empoderar a las mujeres en áreas rurales a través de la educación e inclusión financiera entonces no se lo pueden perder también es a las 4 de la tarde entonces nuevamente muchas gracias a todos por participar al equipo de la Colombian American que está detrás de eso también y bueno los esperamos mañana y un abrazo para ustedes y nos vemos pronto gracias gracias Gracias.